Se acerca la época para armar la Navidad. Incluso quienes le madrugan a la celebración de cierre de año ya tienen su árbol en casa. Y si un gato hace parte de nuestra familia, llega la pregunta que debemos resolver cada año. ¿Cómo hago para que mi gato no tumbe el árbol de Navidad? Por su instinto, los felinos tienden a sentirse atraídos por cosas que se muevan de un lado a otro y además son muy buenos trepando. Entonces, el árbol de Navidad es básicamente un juguete gigante para ellos. Preste atención a estos 5 consejos que traemos en la red social. Primero, entre más fuertes las raíces, más resistente será el tronco. Su árbol debe tener una base pesada y resistente que soporte el peso de su gato. Puede usar un recipiente con tierra o arena. Eso sí, asegúrese de cubrirla para no darle otro espacio de diversión. Dos, ubique el árbol en una esquina y procure tener soportes a su alrededor, como los sofás de la sala. Esto le ayudará a evitar que caiga y además puede ser una forma de ahorrar espacio en casa. Tres, arme su árbol por etapas. Aunque le tomara varios días hacerlo, esto generará que su mascota no se vea sorprendida por la aparición de un gran juguete de un momento a otro. Se acostumbrará a la presencia del árbol y, una vez terminado, puede que ya no lo vea como una gran atracción. Cuatro, compre nuevos objetos para el entretenimiento de su gato. Esto ayudará a que encuentre diversión en otra parte. Ponga premios para atraerlo a otros espacios de la casa. Un gimnasio también puede ser una muy buena idea. Cinco, consulte con su veterinaria de confianza sobre las fragancias que pueda usar o rociar cerca del árbol de Navidad, que no sean nocidos para la salud de su mascota y que la mantengan alejada. También podría preguntar por fragancias que lo atraigan hacia lugares de la casa que no estén cerca del árbol. Gracias por ver el video.